No se llega a lo más alto así como así y algo hay que pagar a cambio del éxito. Eso debe saberlo bien el creador de la exitosa serie Breaking Bad, Vince Gilligan, que ha señalado a la piratería como uno de los motivos fundamentales por los que su serie ha sido un auténtico fenómeno dentro de la pequeña pantalla. Gilligan dijo que las descargas ilegales claramente han ayudado a que la serie gane nuevos fans, una ayuda que ha aumentado el éxito de la aclamada ficción de AMC. Sí, Gilligan ha intentado ver así el lado positivo al fenómeno de la piratería, por el que ha visto mermada la ganancia económica del equipo, pero a cambio les ha convertido en una auténtica leyenda televisiva, siendo los últimos capítulos de la serie de lo más visto en televisión este año. Breaking Bad se despidió este mes de la pantalla tras cinco temporadas de emisión sin perder seguidores, como demuestra que logró batir su propio récord de audiencia episodio tras episodio, llegando a los diez millones de espectadores en su último capítulo, Felina. En las siguientes doce horas, cerca de medio millón de piratas compartieron el episodio en las redes, siendo el más descargado de toda la serie. Grandes números para la historia de Walter White, que aparece incluso en el libro Guinness de los récords como la serie mejor valorada de la historia.